¡Hey! ¿Qué tal, legión? Ya llegó el día. Al fin. 3 de marzo. Unboxing del Switch. Blinker pasó. Se van a preguntar por qué carajo estamos aquí. Bueno, porque hicimos un viaje por él. En este momento estamos en Ciudad Juárez. Y estamos en el hotel. Pero bueno. Esto es lo que se adquirió. Una copia de Switch que va a probar ahorita Blinker. A ver si es cierto que huelen. Huelen, ¿eh? A ver si sabe feo. Copia de Wii U. El Amiibo muy suave. Este sí lo vamos a abrir. Es parte de la colección de Blinker. Y ustedes, como saben, este güey colecciona Amiibos. Te lo dejamos lejos del unboxing. Pero ese es el show principal. Así que, Blinker. Hago los honores. Para empezar, la caja súper pequeña. Súper pequeña. ¿Qué es lo que checa lo que viene atrás? No viene nada interesante, ¿verdad? Nada más viene la imagen del de la consola. Lo enseño acá. Lo enseño aquí. Como, como de cano. Este, nomás son imágenes en los lados. Ah, acá. A los lados. Nomás vienen ahí grafiquillos. Y esto es todo. Enfrente trae la imagen de la consola que ya todos conocemos. Así es. Y no se requiere navaja para abrirlo. Es algo muy Nintendo. No requieres navaja para nada, güey. No, pues perfecto para los niños. Ajá. Y venga. Tarán. Ahí, güey. Ahí está. Esto es lo principal, así que vamos a moverlo hacia un lado, güey. Sí. Al último. Sí. Vamos a empezar con lo que hay dentro de la consola. Bueno, para empezar, pues tienes tu manual. Bueno, más bien tú, sí. Pues tu manual, cómo usarlo, la guía, el guideline. Safety. Pero esto, somos mexicanos, güey. No importa. Ah, güey, aquí enfrente. Ve. Ahí. Ahí. Conéctalo, setealo, cómo y cómo metes los joycons, cómo lo prendes, o sea, tu guía rápida. Y juegas. Tu guía rápida. Cable HDMI. Tenemos como 15 mil. Ya sé. Cada vez que hacemos un streaming acá. Sí. Sí. Power Brick. Sí, es un Brick literal. Sí, de hecho, sí. Sí, pues es que esto es diferente a las otras consolas. No es como que vayas a necesitar un cable normal. Que de hecho, el del Wii U es súper incómodo para cargar. Sí, machín. Ahí está. Me recuerda al de Nest. Nada más que el de Nest. ¿Te acuerdas que estaba bien grandote el de Nest, así bien pesado? Sí, machín. El Grip. Ah, el obvio. Aunque no carga, pero... Pero se sirve para ponerlo los controles. El que carga es el... Sí. Es diferente a este y cuesta 30 dólares. 900 pesos en México. No, mil. Parece que va a estar muy chiquito. Muy cómodo, güey. Sí. Desde que lo agarre, hasta se siente rico cuando lo agarre. güey. Sí, güey. Ok. Este lo ponemos aquí. Entonces vamos haciéndolo el gas. pues el cable de Cheney. güey. Tienes un cable que dice Nintendo con tu... Sí. Con tu otro control. Ok, ¿qué es eso? Ah, es el dock. Dock. Si quieren primero los... Los straps. Sí, primero los straps. Van a arrolar también. ¿Estos son los straps? Sí, también. No he agarrado los Joy-Cons, pero sí se ven muy pequeñitos, güey. Sí, están así. se siente muy... el sonido. Sí, no está como que... no se siente como que muy... ¿cómo se llama? Muy rígido, pero a lo mejor porque dependen de los Joy-Cons, ¿no? A lo mejor necesita estar puesto para que esté un poco más... Sí. Voy a dejarlo. Pongo este lado. Sí, aquí. Si quieres, aquí ya no hay nada, entonces... Gas esto para acá. El dock. También está... La neta, yo me lo imaginaba más grande. Está súper pequeño. Sí. Préste. También a la verga. ¡Vámonos! Ese es el dock. Que de hecho, atrás, cuando lo abres, lo único que trae es... O sea, esta paletita, ¿cómo se abre? No vaya a ser alguna... ¿Se abre hacia abajo? Ahí está. El adaptador, el USB, y la salida de HMI, y el espacio para que salgan los cables ahí. Y eso es todo. Ahí nos vemos. Esto es el dock. ¿Pegamos al plato fuerte o qué? Vas. ¿Qué quieres sacar primero? No, la pantalla. Vámonos. Ya que... Ya que esta es la entrada, este es el plato fuerte y este es el postre. Tandare pues. Ay, güey. No se siente como tableta china y es que decían, y toda la gente así, y que no, es que es como... Me da miedo, güey. Vas a tener que comprarle un protector, ¿estás consciente de eso? Sí, sí, la neta. Besos de vidrio templado. De huevo, güey. De hecho, hay un... Hay uno que trae así el... La mica, o no sé qué me acuerdo que es, güey. Y aparte, donde lo eches, donde eches el switch, y es oficial de Nintendo, entonces yo creo que me voy a hacer de ese. Ahí está. El switch. Ahí se refleja todo. ¿Aquí? No, güey. Ponlo por atrás. Precioso. No. Ahora, en esta parte, aquí está el game card, donde se guardan la tarjeta. Vamos a ver cómo se levanta. Vamos así. Y ya. Y el de los audífonos, volumen, poder, 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 potencia. ¿Cómo se dice? El logo, y ya. Entonces la... Y este sí, es el... Creo que ese sí. Ah, no está cabrón. No, no está cabrón. Porque sí, había visto muchos videos en los que batallan un chingo, güey. Entonces, al parecer son unas bestias. Al parecer, creo que no están... Quieren hacerlo muy a lo bestia. Ahí está. El switch. Y ahora, tu postre. A ver, joder, lo voy para acá. Si quieres, son dos, güey. Si quieres, saca a quien... Agarra uno. Demasiado pequeños. Esto para jugar, si está algo... Yo creo que sesiones largas. Entonces, más bien, estos son como los botones del 3DS, ¿no? Ajá. Más bien, estos cuando juegas multiplayer y... Pero tú crees que sesiones muy largas de multiplayer. Ah, sí está muy cabrón, güey. No sé. Se sienten ricos los... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los... Bueno, aquí está el derecho. Este es el que trae el lector, ¿verdad? No, ese es el derecho. Ah, bueno, seguro. Aquí está el lector, güey. Ah, muy bien. Ese es el izquierdo. El izquierdo. Aquí está el derecho. El botón de home. Aquí está el lector. Los botones de menos y más están aquí arriba. Están bien deliciosos. Sí. Y, a ver, este te dice cuál es. Este es el tuyo, este es el del más. Aquí. ¿Cómo sabes? Aquí tiene un más. ¿Y el a qué le debe tener un menos? Ah, sí, güey. Es cierto, oh, qué observador. Claro, pero algo los ponen. No está tan intuitivo ese pedo para poner estos, güey. Para que la que hayamos cagado, güey. Significa que lo tienes que poner del lado de menos, güey. Que esté menos y menos aquí, güey. O sea, te va a ponerlo así. Sí. Así. Exacto. Exacto. Bueno, a lo mejor estamos bien bestias. Bien bestias. la neta. Así se ve el Joy-Con ya completo. ¿Te ayuda, güey? Sí, pues sí, no se siente así. Cuando lo agarras sin esta cosa, si pierdes uno de estos straps, vas a sentir que tienes el controlcito así súper chiquito. Y era una de mis preocupaciones. O sea, el tamaño de mi mano y qué tamaño está el control. Al parecer tengo la mano más grande yo. Sí, pero está bien pequeño. Qué jodido, güey, sí. Está bien pequeñito, ahí lo probaremos después con Sniper Clips. Sí. Siento como que estoy bien jodido, güey, entonces a ver cómo salgo. ¿Cómo he jodido? ¿Cansado? Sí, acá. Es que sí, no, no se fue acá al frío. Sí, estuve dos horas en el frío ahí formado. Y este, hacemos el taste test. Dale, güey. The Breath of the Wild. No sé si han visto, pero anda por ahí circulando que, este, los juegos. Antes de eso, güey, si quieres, siga diciendo, güey. Los juegos saben feo, y eso es para que los niños no se los coman. Nintendo a lo mejor no, no estaba pensando que lo descubriéramos tan rápido, pero lo hicimos, o lo hicieron más bien, y no tengo con qué abrir esto. Ay, güey, es que aquí necesito. ¿Qué quieres hacer? Ah, sí es cierto, no, espérate, conéctalos. A ver si es cierto que se siente delicioso, güey. Ay, cabrón. ¡Ting! Ay, güey, qué, qué delicia. Y obviamente no tienes batería. Creo que sí, trae, güey, pero... Trata de prenderlo, güey. Ah, güey, pero está. Siéntelo, cómo se ve. Oye, se siente muy cómodo, güey. Sí, está muy cómodo. Así se siente mucho más cómodo que con nada más los Joy-Cons. Sí. Qué diferencia agarrar el Game Pass, güey. Una diferencia enorme. Sí, Agarra el Game Pass para mostrar. No, pues sí, no, miki. Sí, está mucho más, se ve mucho más. Talla es del mismo tamaño, ¿no? Pero este se ve monstruoso, o sea, sí, se ve así como grandote, así tosco. tosco, güey. Y este se ve delicioso. Se ve bien elegante, se ve bien elegante. El color negro, es el gris ácido, es el que se ve muy suave. Pues ahora sí, brother, a ver, pícale, a ver si prende. ¿Dónde quedamos, cara? ¿Arriba? ¿Dónde quedamos? Nintendo. Y... Ay, yo estaba esperando a que sonara. No, a lo mejor el... Ahí está. Oh, ahí está el sonidito. Y vibró, güey. Ahí está. Yo creo que vamos a hacer... Bueno, esto no es... Esto es algo particular que no se puede grabar. Sí, mejor no, güey. Tienes primero que... No, además tienes primero que configurarla para poderla conectar al dock. Así es. Entonces... De todos modos, viendo así la pantalla, en primera impresión, se ve que es... Tiene buena calidad. Sí, güey. Sí, no, se ve muy bueno. A mí me parece que parece Android, güey. No sé tú, pero a mí se me hace como que es Android del menú. Pero bueno, yo creo que... Si quieren ver cómo está todo el rollo de la interfaz, todo ese rollo lo vamos a poner después en nuestro gameplay. The Breath of the Wild. Y... A ver. Quiero... Quiero verte probar ese cartucho. Ahora sí a lo que vinimos. Hay arte. Yo creo que muchos hemos visto ese arte, ¿no? Ya. Sí. Pero o sea, es como que es mucha caja, ¿no? Para ese cartucho. Sí. Pero pues es para hacerlos visibles cuando los vas a comprar, yo creo. Pues imagínate una pinche cajita. Sí, pues de qué tamaño está el cartucho, güey. Bueno, está súper pequeño. Sí, está no... Huelelo. Huelelo el momento. Huelelo, huelelo. No huele a nada, güey. A ver, dale una probadita, bro. Nomás no lo ves en los circuitos porque vale. Ay, cabrón, sí, sabe bien feo, güey. Sí, en caliente te llega el sabor culero, güey. Dándole la misa para no lamerlo yo donde mismo. Aquí arriba, güey. A ver, de este lado. Cambrón. Videos de calidad en cultura videojuegos. videos de calidad probando, ricas. O sea, sabe amargo así bien urgente. Y te queda así el saborcito además. Ah, valiendo madre. Bueno. Sí les va a funcionar que no se los coman. Sí les va a funcionar que no se los coman los niños con eso. Y bueno, eso fue nuestro unboxing. del Switch. Vamos a tener más cobertura en los siguientes días. Vamos a tener gameplay de Breath of the Wild. Este, va a estar este haciendo streamings. Klinker en YouTube o Twitch. En YouTube o Twitch. Necesitan estar bien pendientes de las redes sociales porque no hemos puesto horario. Entonces probablemente sea, sea en varias ocasiones. Me quedó el sabor, güey. Entonces probablemente sean varias veces al día. Por ejemplo, este fin de semana. Ajá. Pero como todavía no he decidido que en qué horario va a ser necesitan estar pendientes de cuando empieza. Sí, y yo voy a hacer de la versión de Wii U, yo voy a hacer gameplay en nuestro canal de gameplays. Así va a salir todos los días. El link en la descripción. Link en la descripción. Y nuestro review de las dos versiones, porque hay que ser sinceros que a lo mejor hay diferencias entre ellas. Hay que compararlas. Lo vamos a sacar la semana que entra. Y eso es todo. Si en el, a lo mejor en este momento también está ya publicado el video del, del gameplay. Así que pueden irlo a verlo. Si ya está, este publicado está en la descripción. Ojalá. Y eso es todo. A los que tienen un Switch, felicidades y espero que lo disfruten. Un chingo. Como nosotros lo vamos a disfrutar. Como nosotros lo vamos a disfrutar. Y vamos a cubrir más de esto. A lo mejor en unos días vamos a poner cómo se siente jugar con Switch ya varios días. Llevárselo, traerlo en diferentes lados, como sea. Oye, sí, es muy buena idea. Sí. Y toda esa onda, a ver las primeras impresiones que tenemos. Y también vamos a jugar Sniper Clips. A huevo. Pero bueno, muchas gracias, Legión. Y agradezcanle a Blinke por tener los dedos más rápidos de la preordenada. Eso es lo que hace la cacería de amigos. ¿No sé si quieres agregar algo, brother? Ay, estuvo bien cansado, pero valió la pena. Y ahorita nos vamos a poner a jugar. Pero bueno, muchas gracias. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y que se suscriban es lo que más nos ayuda porque nos motiva a hacer más videos y aventarnos viajesitos como estos. Es. Sabrositos. Sabrositos. Nos vemos en la próxima. Espero que hayan disfrutado el video. Yo soy Alex. Yo soy Blinke. Y esto es Cultura de Videojuegos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Hasta la próxima.